Mientras tanto, inconformes con el nuevo plan de estudios, estudiantes del campus Alamanca de la Universidad de Guanajuato indicaron que buscarán dialogar con las autoridades académicas correspondientes para buscar una solución al conflicto, ya que la nueva modalidad semestral afecta económicamente al alumnado. Un grupo de 100 alumnos se reunieron para acordar un pliego petitorio, donde buscarán, entre otros puntos, una reunión con directivos, un ajuste en el sistema de créditos interno y mantener el sistema como lo tenían antes, en base a cuatrimestres. Algunos estudiantes de la carrera de gestión empresarial señalaron que el problema no afectará tanto a los jóvenes de nuevo ingreso, que pueden acudir a regularizaciones, pero estas medidas sí perjudican a quienes están ya en medio de su carrera o por terminarla. Entre las principales molestias de los estudiantes se encuentran irregularidades en su sistema de créditos, los cuales son necesarios para cubrir un ciclo e ingresar al próximo. Algunos estudiantes hablaron con Zona Franca. Escuchemos. El número de créditos que ahorita tenemos en el CARDEX no corresponde a los números de créditos que se supone que deberíamos de tener. Eso creo que es general, ¿sí? Entonces, al no tener el número de créditos que se supone que tenemos, no quedamos en la inscripción que se supone que es la que vamos. Y no estamos de acuerdo. Entonces, idealmente supone, y los profesores, yo estoy de acuerdo con los tutores, y yo creo que debería funcionar así, y ustedes deberían de creer que debe funcionar así, que cada uno lleve materias de sus bloques. Pero como venimos de un cambio, yo creo que sus tutores deben de ser más flexibles. Entonces, ante eso, vamos a ver, o sea, yo, vamos a ponerlo como una propuesta, hablar con los tutores para que sean más flexibles.